¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este canal, aquí está vuestro Pipa para servir a todos ustedes. Aquí estamos en mitad del bosque, ya hemos salido de la estación y vamos a ir a una ciudad, que hay un colega que me debe unos cuantos de favores. Nos vamos a Lincoln, como pone aquí arriba. ¿Dónde está la niña? La niña esta que nunca ha visto un bosque, ya ves tú, está flipando en pepinillo. Y vamos para allá. Vamos Eli, vámonos. Viene pajarillo. Qué guapo esto, ¿no? Ay, mire, un conejillo, mire. Eli, vámonos. ¿Dónde está la niña? Niña, corre, coño. ¿Y lo vamos a meter por aquí seguramente? Pues no. Es para adelante. A ver. Vamos por aquí. Buenas. Vaya. Mierda. ¿Trepamos? No. Es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. Hombre, después queda ahí pinchado como un cuadro. ¿Qué pasa? Ah. Sí, las veo. La niña por ahí también nunca ha visto esto, ¿sabes? Ana, ven. Mierda. Mierda. Joder. Sí, por aquí tampoco. Ea. ¿Qué te parece esto? Pues este problema... Vale. ¿Esto es para qué era ahora? A ver, espérate. Se pone aquí, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, procones. Anda, ven. Vamos a ir para otro lado. Espera. Yo que igualmente lo puedo poner así por aquí. Pues no. ¿Y si lo coloco por aquí? Vete, para acá. Niña, si ve algo, ayuda, ¿eh? Espérate, pero voy a darlo aquí. Igualmente tengo que mirar a ver por dónde, coño. A ver. Ya empezamos otra vez. Diez horas más tardes. Ah. Vale, vale. Ja, 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 ja. Eh. Cojo esto. Vale, vale. Y lo ponemos aquí. Ea. Arreglado. Ya vamos. Espérate, ¿puedo cambiar esto? Por... Por un palo. A ver, cambiar. Y esto no puede ser bien, ¿eh? Ah, amigo. Esto, así, eso era. Eli, vámonos. Pues aquí podemos. Observad. Mira. Espero que sea él, porque si no vamos de culo otra vez. Aquí abajo. Tuve con cuidado es una buena caída. Eh. Ven, Eli. Anda, mire, para jugar a baloncesto, tío. Qué guapo. Esto no se puede abrir. Vale. Eli, párate, que por aquí no hay. Vamos a mirar por aquí abajo. Ahí va. Aquí, aquí. ¿Qué pasa? Uh. No. Ahí te voy a entrar en la face. ¿Y qué? ¿Otro? Ah. 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 ¿Ha muerto? Bueno, es que no, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que se me ha olvidado coger... Mierda. Se me ha olvidado pillar el palo, tío. Debería que coger esto. ¿Cambiar? No. No, no, no. No se cambia. Bueno. Ya, ¿qué más da? Eh. Eli, ya. Visto lo visto, por aquí tampoco hay, ¿vale? Vamos a entrar por la puerta esta. A ver si tenemos suerte. Anda, mira. Por aquí. Perfecto. Aquí hay cositas que me hace falta. Vaya. Qué bien hago el inglés. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes silbar. ¿Suena como si supiera silbar? Te estás llenando de saliva, ve, silbar. A ver, venga, vale. Tú sigue. Tú ha lo tuyo, hija. Tú no te preocupes. No. 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 Vale, tenemos esto, tenemos esto. Vale, tenemos todo. Ok. Vaya, ¿por qué hemos venido? Ja, 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 ja. Eli, vámonos. Venga, ya. A ver. Mierda, está trancada por el otro lado. Joder, macho. Vaya suerte. Mira, aquí está por... ¿Cómo? Espérate, vamos a mirar. No, no es muy buena idea. Yo no te puedo, O, para ti. ¿Cómo vamos a abrirla si no? Bueno, venía de razonía, ven. Muy bien. Trae ese pie. Limítate a abrirla. Nada más. Claro. No la día, eh. Cuidado. Vale. Nada más. A ver. Muy bien. Muy bien hecho ya. Ya, pues venga, vamos. Mira cómo se ha quedado el pueblo. Digamos que tu colega te da un coche y entonces, ¿qué haces? En fin. Iremos a buscar a Tommy. Marlene dijo que era tu hermano. Y lo que es más importante, era un luciérnaga. Sabrá dónde llevarte. Uy. Ah, vale. Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche. Eh, pues pillamos el coche y nos vamos de excursión. Puede que yo sepa, solo él. Pop. A ver, ¿qué haces con esto? Gracias. Ah, vale. Pues mira, hay que buscar un caminito, como siempre. Vale. Eli, ven. Vámonos. No, 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 no. ¡Hostias! Madre mía. ¿Qué demonios era eso? Eso. Sería una de las trampas de Bill. Hino de puta. Bueno, eso es quedarse corto. Bueno, pues encima. Bueno, nos ayudaba a colar cosas en la ciudad, ¿sabe? ¿Cómo encontrar cosas? Creo que sí. A ver si nos vamos curando por los aires en su busca. Tú ve con cuidado. Todo irá bien. O sea, que encima hay trampas por aquí. Usemos esto para pasar. Mira, vamos a poner esto aquí. Esto lo veo. Ya. Sac, sac. Hello, my friend. Mira, esto tiene... Mira, 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 mira. Déjame usarlo. Que yo disparo muy bien. Sí. Si yo me encargo de este tipo de cosas. En seguida. Nosotros podríamos ir armados. Cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. Ah, vale. Ya tenemos arco y tenemos más cuantas cositas ya, ¿eh? Parece que no, pero... Todo despejado. Sube. De acuerdo. Vale. Vamos a hacer falta el este. Espérate. Vamos a pillar esto. Y con esto vamos de casa en casa. A ver. Sac. A ver, niña, este te va a caer encima. Y tú, cuidadito. Ahí. Joder, muy placeros. Estamos pegando aquí para llegar al colega. Eh, listo. Vamos. Ups. ¿Y esto? ¡Mierda! Hostia, esto es difícil, ¿eh? Eri, cuando quiera. Va. Está todo arreglado. Tío, me he quedado sin flecha, tío. Muy bien. Que te quede claro, no. No le gustan mucho a los desconocidos. Vale. Bill es un buen tipo. Es solo que... Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte. Eso es todo. No, al final voy a ir yo con cariño a la niña y todo. ¡Uh! Ahora que ha faltado mucho. A ver, esto es. Vale, espera, espera, espera. Por aquí no se puede, ¿no? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Y ahora qué? Mirá, poco es esto. Esto va a pegar un zambombazo que flipa. Está guapo, ¿eh? Voy a coger la pistola después de cazar las moscas. Vale, ve con cuidado. ¿Sí? ¿Lo ves? Atrás. Espérate. Vamos a hacer lo mismo. A ver. Esto, aquí. Me estoy cargando todas las trampas del chaval. Vamos. Vale, entonces por aquí. No te alejes. Uh. Espérate, vamos. Mira. ¡Bingo! ¡Qué coño! Bill, te va a ir con tu madre ya. Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Ahí. Esa nevera parece que es el contrapeso. Vale. Oye, no veo nada, ¿eh? Me he quedado todo listo. Eli, pues la alma de la burra. Y eso me hará bajar. Ya voy. Eli, no me falle, hija. No me falle. Mierda. Dale, dale, dale. Ya llegan. La madre me parió. Ya, ya. ¡Cárgate de la cuerda! Tuve lo tuyo. ¿Qué te dista? Voy a ir rápido para el vuelo. ¡Víame! Eli, me voy a cagar en tu padre. Toma ya, joven. No veo nada. Oh, macho, 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 macho. Esta es carajo ya. ¡Fuera! ¡Date prisa, Eli! Anda, Eli. Ahora. Bien. Pero todavía. Pero todavía me ha puesto. ¡Joder! ¡Vaya! No, 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 que se va detrás de la niña. ¡Fuera! ¡Oh, macho! ¡Oh, ahí! Este le ha dado bien, eh. Ahí, ahí ha sido de puta madre. ¡Mierda, Eli! ¡Se están acercando! ¡Oh, Eli! ¡Eli, tú vas a tardar mucho más ahí, eh! ¡Oh, no! ¡No, al final de toda la niña! ¡Qué mal, qué mal! ¡Vamos a ver! Ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh, macho! ¿Qué? ¡Menos mal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y este? ¿Qué? ¿Eh? ¿Yo? ¿Esperarme? ¿Este ha muerto o no? ¡No, uy, decíme, me toca a mí! ¡Nah! Yo, he fallado balas para reventar. ¡Mierda! Vale, vale. ¿Este le ha dado o no? Este, tío. ¡Corre, Eli! ¡Pam! ¡Ahora sí! ¿Y yo? ¿Pero dónde están? ¡Chicos, por detrás! ¡Bil, vamos! ¿Por dónde? ¡Venga, venga, venga! ¡Cierra la puerta! Vale. ¡Vaya! ¡Ahí! ¡A ver este! Esto de la cabeza no es tan fácil, ¿eh? No es por nada. Vale. ¡Corre, corre, Eli! ¡No te agachas, ya! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Entra, entra! ¡Tierra la puerta! Ahí ha muerto otra vez, tú. ¿Qué pasa, qué pasa, qué hace? ¡Vuelve! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tú... Tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo remedio... ¡Toma! ¡Para! ¡Híjole puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche. Y llévate mi comida también, ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha a mi hermosilla. ¡Que te den, me has esposado! Déjame, es que a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. La niña iba all in. Recuerda, os sugiere que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Elis, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Aquí pillamos todo lo que sea. Útil hace falta todo. Mira, esto mismo. A la saca. Sac. ¿Tienes lo que necesitas? ¿Listos? Creo que sí. Ya, vámonos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. He entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. Vamos. Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Tal solo tendrías que haberlos dejado allí. ¿Y en qué lío te has metido? Sí, la verdad es que es un... ¿Dónde coño está Tess? ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Qué potente. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. Shh, hay uno dentro. Bueno, pues vamos a pillar todo lo que podamos, ¿no? ¿Y ahora qué? Esto no funciona. Esto no funciona. Esto no funciona. Esto va por culo ya. Qué asco, tío. Esto lo consigo, chaval. Observar. Esto no es fuerte, ¿no? Cambiar. Esto es difícil, ¿eh? Parece que no, pero coño. ¿Cuánto tiempo te hace falta para recargar de la mierda esa? Sí, qué asco. Me ha pegado un bocado que ha decidido para verlo, ¿eh? No, esto también. A ver. ¿Qué dice? Ah, pero ¿dónde han salido estos dos? Vale. Mal. Muy mal. Muy mal todo. Yo me estoy poniendo nervioso. Esto le da a todos los botones que pille. Y ni uno funciona. Tiene un tipo de casualidad. Esto. Estos son los malos. Y no doy. Es que no doy. Es que no doy para gasto, tío. No. Yo. ¿Por qué no te va a abrir ya? A ver qué. Cambiar. Cambiar esto. Tío. Aquí todo va dentro de mí, ¿eh? 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 ¿Ya está? Espera, te voy a curar un poquito. ¿Bill? Me he quedado sin nada, ¿eh, Bill? ¿Por ahí dónde? Ah, por ahí. Vale. ¿Y ahora qué? Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, por decirles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. Tú, Gary, tú no has hecho mucha cuenta a este. Tú no has hecho mucha cuenta, Gary, que este está flipado por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Yo he... Sí, apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que te has estado de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a freír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill. No es tan fácil. Una mierda. Ándale. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! ¡Joder! Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierdas. ¡Tal vez! Podemos tener la fiesta en paz. ¡Cógela! ¡Que siga la fiesta! Esto será mejor que la otra, ¿no? Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. Vale. Trae para acá. Me lo guardo. ¡Pupup! Aquí tienes un montón de cositas, ¿eh? ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¿Premio? Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Yo, él quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah. Esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Pues vale, perfecto. Pues, mano a la obra. Iremos a pillar cositas para que este colega me pueda hacer un coche. Y una vez tengamos el coche, nos piramos de aquí. Y ya está. Pero esto ya se verá en el próximo capítulo. Aquí se queda esto. Hemos llegado a la ciudad, hemos encontrado el colega. Le he muerto tres o cuatro veces. Hemos visto los trucos y las bombas que tenía por ahí guardadas en las trampas. Y a ver lo que pasa en el próximo capítulo. Así que, muchas gracias por todo. Un beso enorme, un abrazo muy fuerte. Y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 Gracias.